Vamos a sentir de rato el cielo y a pintar de negro la bandera Y este río eléctrico será nuestra patela De pasado fronteras, destruyendo viejos esquemas Quemando las camisas nuevas, sembrando el caos en la tierra Vamos a sentir de rato el cielo y a pintar de negro la bandera Y este ruido eléctrico será nuestra patela De pasado fronteras, destruyendo viejos esquemas Quemando las camisas nuevas, sembrando el caos en la tierra ¡Esta me eres sucio! ¡Es nuestra condena! ¡Mi cara desvuelve! ¡Os inquieta y os asquea! Cada catariza, una voz en secreta Cada presidencio, un terrorista en potencia Un terrorista en potencia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!